¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Isis Lainez. Es un placer para mí dirigirme a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas necesarias para cuidar de su salud y la de los suyos y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión les hablaré del tema dictongos, tritongos y hiato. Les invito entonces a estar muy atentos y atenta y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Y por supuesto tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar nuestra salud y el de nuestros seres queridos. Por ejemplo, lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar las herramientas y objetos de trabajo, evitar salir de casa si no es necesario, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y al toser o estornudar cubrirse con el antebrazo. Exploremos conocimientos. Leamos con atención el siguiente texto. Paralizados. Ayer por la tarde viví una de las experiencias más terribles de mi vida. De camino a casa, al camión de mi papá se le pinchó una llanta justo enfrente del pantano. El neumático tenía un clavo de esos grandes. Mientras veía a mi padre esforzarse en colocar el repuesto, noté que del pantano salía un tremendo caimán. Me quedé pasmado. Mientras, el inmenso animal se acercaba a mi padre que estaba de espalda. La terrible bestia cruzó la carretera pasando justo al lado de papá, quien al notar la terrible bestia al lado de su rodilla no hizo nada más que paralizarse. Finalmente, la bestia llegó al otro lado y se perdió en la maleza. Me siento culpable de pensar que mi papá pudo ser víctima del reptil por no haberle avisado. Seguro que hubiese sido una noticia para el periódico. Comentemos el texto anterior. ¿De qué traté el texto? Muy bien. Se le pinchó una llanta al camión de mi papá enfrente del pantano. Mientras veía a mi padre colocar el repuesto, noté que del pantano salía un tremendo caimán. Recuerda que es un dictongo, que es un tritongo y que es un liato. Analicemos algunas de las palabras con dos vocales juntas en el texto anterior. Camión, neumático, temía, mientras veía, repuesto, noticia, periódico, salía, caimán, bestia, quien perdió, ciento, hubiese. Ahora bien, seleccione unas cinco palabras y mencione de esas cinco las dos vocales juntas en cada palabra. Si es dictongo, tritongo o hiato. Recordemos, las vocales pueden ser abiertas, a, e, o, cerradas y u. ¿Qué es un dictongo? Es la pronunciación de dos vocales en una misma sílaba. Por ejemplo, camión, náutico, cuido, bautizo e iglesia. ¿Cómo se forma un dictongo? Un dictongo puede estar formado por vocal abierta más vocal cerrada, ejemplo caiga. Vocal cerrada más vocal abierta, ejemplo cuaderno. Vocal cerrada más vocal cerrada, ejemplo viuda. ¿Cuántos dictongos existen en el español? En el español existen 14 dictongos, como se detalla en el siguiente diagrama. ¿Qué son los dictongos? Es la pronunciación en una sola sílaba de tres vocales. Están formados por una vocal abierta que ocupa la posición intermedia entre dos vocales cerradas. Ejemplos, averiguáis, averigüéis, criáis, uruguay. Existen cuatro tritongos, iai, iei, uai, uei. ¿Qué son los hiatos? Son dos vocales juntas en una misma palabra que se pronuncian en diferentes sílabas. Hay dos formas. Hiato simple es el encuentro de dos vocales abiertas. Ejemplo, caoba, aéreo, teatro. Iato, hiato, acentuado. La vocal cerrada se acentúa por llevar la mayor fuerza de voz. Ejemplo, baúl, fantasía, caído. En conclusión, aprendimos que el dictongo es la pronunciación de dos vocales en una misma sílaba. Por ejemplo, camión, náutico, huido, bautizo e iglesia. Para que exista un dictongo, deben estar una vocal cerrada con una abierta o dos vocales cerradas. En ambos casos, no importa el orden. Una de las vocales siempre es la i o la u, pero sin acento. Por su parte, el triptongo es la pronunciación en una sola sílaba de tres vocales. Los triptongos están formados por una vocal abierta que ocupa la posición intermedia entre dos vocales cerradas. Por ejemplo, asociáis, averiguáis, criáis, averiguéis y uruguay. El hiato son dos vocales juntas en una misma palabra que se pronuncian en diferentes sílabas. Por ejemplo, león, aéreo, raíz y feo. Tarea. Lea con atención la siguiente lista de palabras. En su cuaderno, realicé lo siguiente. Sepáralas en sílabas. Identifiquen cada una dictongos, tritongos o hiatos. Coloque una X según corresponda como en el ejemplo. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.